Bueno, comentarles que realmente desde el Ejecutivo, desde la Subsecretaría, lo que queremos hacer con estas herramientas es poner a disposición de nuestros talleristas, de la Escuela Municipal de Árabe, Escuela Municipal de Órgano, y también con los chicos que tenemos a cargo de sonido, que trabajamos en conjunto con las distintas instituciones de la localidad. Entonces, esto es importante, es fundamental, y bueno, son herramientas que ayudan para que, en el caso de Árabe, que tenemos más de 60 chicos, puedan tener un equipo de sonido a disposición donde hacen las prácticas con la profe Micaela, así como también con el profe Mariano. Disculpen, Mariano. Así que realmente es poner a disposición las herramientas, el Intendente nos ha pedido que podamos trabajar en conjunto con las talleristas, ponerles esta herramienta, y que los profes puedan tener a disposición esto, y que puedan trabajar tranquilos con sus alumnos. Y también con el sonido, lo que hacemos es, estamos trabajando mucho con las iglesias, con escuelas, con comisiones vecinales, así que estas son herramientas importantes para poder seguir trabajando en conjunto. Así que muchas gracias y agradecerle la compañía en este momento.